Tierra de Badiraguato Y los mensajeros te cantan esta canción En Santiago y en Pabopa brinda sus mujeres son Y en sus tierras producen calidad y exportación En gran variedad de frutas y también lima y limón Son Sollotita y Huiciopa, sus paisajes un primor Y en su gente ranchera Todita gente de honor Ahí se compra y se vende De lo fino lo mejor Revolcadero en la palma Es cuna de grandes hombres No tienen comparación Pues con la siembra sostienen A toda la población Eso cerró de Huiciopa El triste y el perón Donde se da la sorría Y la sorría de a montón Hay que re chulos paisajes Se revisan de mi avión Con sus cuernos IR-15 Cuidan su cultivación Y solo trocarle al año Para su transportación Hacia pistas clandestinas Cargan avión tras avión Al llegar a Culiacán Paseando en su malecón En sus trocoras del año Y billetes de a montón Saludos va a ir a guato Y a mí no me olvide Dios ¡Oh! Linda güerita, dame un besito Que yo te pido de corazón No soy casado, soy solterito Tú eres la causa de mi pasión Cuando te vi de por vez primera Que ibas al lado de tu mamá Luego al momento te hice una seña Dime si me amas en realidad Salgan panteras para güerita Si no les gusta mi linda voz Y al que pretenda esta güerita Aquí les traigo esta treinta y dos Traigo mi penco y mi buena silla Si gusta vámonos a pasear Traigo pistola, traigo paquilla Por si tu amor quieren reclamar Linda güerita, ya me despido Solo he venido para saber Si este cariño que yo te tengo Tú me lo vas a corresponder Cuando yo la conocí Andaba en topo lo vampo Muchos besitos le di Por eso la extraño tanto Dijo que era para mí Puro chauffe Y yo a mi puerta Puro carriocito santo En los mochilas encontré, ahí dijo que regresaba Ana Bolato se fue, alguien la vio donde andaba Pero cuando yo llegué, en Guasa a veces paseaba Había fiesta en Culiacán, la banda tocaba el toro Cuando la volví a encontrar, gozamos de todo a todo Pero allá por más atrás, se me perdió mi tesoro Desde entonces ando aquí, por todo mi Sinaloa Buscando lo que perdí, de mochorito a la noria Todas las gracias le vi Menos que fuera mal hora En Escuinapa la vio, un amigo del Rosario En la cruz me platicó, que iba a San Blas a los gallos Quisiera encontrarla yo Como el día en que nos amamos Había fiesta en Culiacán La banda tocaba el toro Cuando la volví a encontrar, gozamos de todo a todo Pero allá por más atrás, se me perdió mi tesoro Yo vi venir una nube Como que quería llover Como que quería llover Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Un besito en cada vez Un besito en cada vez Ya sabías que era borracho Jugado en el billar Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Ahí les va un saludo mis compas Luis y Seúl García Y arriba Jalisco oiga En enero no hay claveles En enero no hay claveles Porque los marchita el hielo Solo tu huerto los pieles Con providencia del cielo Ya me voy Ya me voy Ya me despido Ya me voy Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo A vacilar con mi amor Lo que voy Ya me voy Con sentimiento y dolor Y ahora me voy Veinticinco años de cárcel No los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de La Loma Por amor me procesaron Por amar con todo el alma La hija de un rico ha saldado Por ser un simple plebeio Se la llevó de mi lado Cárcel por vida me dieron Entra ni un mal funcionario Un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado Ahí le va compa Silvano Martín Y arriba San Juan de los Lagos Seguro que si señor El licenciado me dijo Mi madre te esta esperando Yo soy de los dos El hijo de aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy ya me despido Adiós penal de La Loma Hoy tengo esposa y un hijo Que no le pido a la vida Adiós presos de La Loma De la heredota Maulipas Se vengo allá De un caballo Sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El potro apura su paso Ya cuando el sol se ocultaba Y atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Ahí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una tarde llegó Y la encontró malherida Y antes de morir le dijo El nombre de un tal Mejía Muchos lugares anduvo Ya la barba le crecía Y el caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora En un pueblo de Sonora Ahí encontró al tal Mejía En la ciudad de Obregón Y imploraban por su vida Cuéntanos de la región Que lo mató Que lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se perdió la sierra Ya cumplirá Ya cumplirá su venganza Ya cumplirá su venganza Vengo a hacerte un recuerdo Linda güerita De mis canciones Para que sepas que te amo Linda güerita De mis amores Mira que borracho Vengo linda güerita De los parrales No más a decirte Vengo linda güerita Porque no sales Y vámonos al parallón Oiga A ver a las lindas güeritas Que por cierto Están bien hermosas Me dijiste que me amabas Linda güerita Y me mentiste No más a decirte Vengo linda güerita Que ingrata fuiste Ese lunar que tiene Linda güerita Junto a tu boca No se lo des a nadie Linda güerita Que a mí me toca Saludos al señor Emilio Franco Y nos vemos en el parallón Sí señor El plazo que me pusiste Linda güerita Se está llegando No más a decirte Vengo linda güerita Dime hasta cuándo Ahora sí Mi chaparrita Linda güerita De los parrales He venido a despedirme Linda güerita Porque no sales Ni alo Oro Ni alo Oro Ni alo Oro Ni alo Oro Ni alo Ni a mi No le haces que no Que no me des un besito Cuando te lleve una serenata No le haces que no Que no me des un besito De tu boquita coloradita Después volveré Para que me des los besos Que tu deseaba hablarme Esa noche Y entonces sabrás Que todas las serenatas Que yo te lleve Besos serán Si voy de noche O voy de día Vengo a cantarte A ti María Después volveré Para que me des los besos Que tu deseaba hablarme Esa noche Y entonces sabrás Que todas las serenatas Que yo te lleve Besos serán Si voy de noche O voy de día O voy de día Vengo a cantarte A ti María Después volveré Para que me des los besos Que tú deseaba hablarme esa noche Y entonces sabrás Que todas las serenatas Que yo te llevo Besos serán En un lujoso bar capitalino Donde hace mucho tiempo trabajaba Queriendo ahogar sus penas en el vino Llegaron dos señores a la barra Hablando entre esos y esos lastimeros Traté de comprender lo que decía Fue entonces que me dijo el cantinero Los dos están llorando por María María fue la joven vampireza La más hermosa que hubo en el ambiente Murió cuando tomaba en esa mesa Y siguen recordándola los vientos A todos se ha llenado de tristeza Y nadie se resina con su muerte Al pueblo cautivo con su mirada Los hombres con sus besos se perdían Llegó como la luz del alborado Y pronto se marchó con su alegría Cuando esto el cantinero platicaba Noté que amargo llanto le escurría Cuando le pregunté por qué lloraba Me dijo que también él la quería No pude yo decirle que la amaba Que fue el amor más grande de mi vida Él todo lo entendió con mi mirada Y supe que también me comprendía Nos fuimos con los hombres a la barra Y juntos recordamos a María El chuma era hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante El día que llegó a Madera Le dijo a los ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Solo buscaba un pretexto Pues le gustaba matar Ahí le va su saludo Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Y además porque su cuerno Quebró muchos policías Bonitos los pinos reales Mis recuerdos Se bailó Y esa línea divisoria De Chihuahua y de Sonora Cuando él bajó su avioneta Cuando él bajó su avioneta La muerte se lo llevó La muerte se lo llevó La muerte se lo llevó La muerte se lo llevó